Mañana a las 23 horas por el Facebook de Canal 9 de Teleguía, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder porque va a estar buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo, por supuesto, al Colo, a Ilia, a Silvi, a Alaku también que se sumó. Bueno, y seguramente, vamos a ver, ¿tenés algún Pinot Grigio? ¡Ay, qué rico! Un Pinot Grigio, me encanta ese Pinot Grigio, un Pinot Gris, lo voy a decir así en criollo. A ver, espera, quiero ver una cosa. Quiero ver acá porque tengo vinos del Potrero. Buenísimo, empezamos ya mismo con ella a charlotear. La queremos conocer. Belén es la mujer de Nicolás Gurdizo. ¡Belén, cómo estás! ¡Hola, Ale, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo andás? Me imagino que súper feliz con estos vinazos que he estado viendo y probando, te digo. ¡Excelentes! Súper contenta y, bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que me encanta, me encanta tu onda, así que estoy feliz de poder estar acá y compartir con todos los que nos están mirando. ¡Un beso enorme a todos! Mirá, estamos todos rodeados de vinos. Fíjate, vos tenés tus vinitos ahí, yo los tengo acá. Le contamos que, bueno, Belén es la mujer de Nicolás Gurdizo, exfutbolista, que nos llenó de orgullo a todos los argentinos. Ustedes, contadles un poco cómo llegan al mundo del vino, Belén, porque ustedes vivían en Italia hasta hace de poquito. Sí, hasta hace unos 10 meses yo, Nico volvió antes porque, bueno, empezó a trabajar de manager en Boca y entonces volvió en diciembre del año que pasó, digamos, hace un año y medio. Yo volví hace más o menos unos 10 meses. Vivimos durante 15 años en Italia y, bueno, siempre, en realidad siempre tuvimos pasión por el vino. Desde que nos conocimos, que nos conocimos muy jovencitos, nos gustaba muchísimo el vino. Nos fuimos a vivir allá en Italia cuando él tenía 21 años, así que éramos súper jóvenes, pero ahí empezamos a tomar más vino argentino. Empezamos a comprar en Italia vino argentino, que, bueno, a nuestros importadores hoy actuales les comprábamos los vinos. Y a conocer también un poco lo que es la cultura italiana del vino, de la gastronomía y de todo lo que tiene que ver con el amor, ¿no? Con dar amor a través de vino, comida y demás. Exacto. Y aparte, viste que en Italia como que se disfruta mucho el tema de comer, de tomar un rico vino. Acá ahora también tenemos mucha sangre italiana, pero viste que allá que es como muy notorio eso. Mirá, allá yo siempre cuento y me parece fantástico que cuando vos escuchás hablar dos italianos, sea que tienen 6 años, que tienen 80 años, están hablando de comida, pero vos te escuchás si están hablando de comida. Hay canciones para los chicos, álbumes enteros de canciones que son dedicados a la comida, a la pasta, al tagliatele, a todo. O sea, es impresionante la cultura que tienen. Nosotros acá también, por supuesto, porque heredamos un montón de ellos, pero bueno, allá es muy fuerte. Sí, absolutamente. Pero de los tanos, sin dudas, el gusto por la comida, la heredamos de los tanos. Y de las juntadas familiares enormes y todo eso. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, ustedes en el 2008, corregime si me equivoco en la fecha, en el 2008 ustedes compran el terreno en Hualtallarí, acá en Tupungato. Sí, perfecto. Justamente en el 2008, porque se nos ofrece una oportunidad, vamos a conocer el lugar, a Hualtallarí, a esta finca, la primera finca que compramos, a 1.350 metros de altura, debajo de la, sobre la cordillera de los Andes, porque la verdad que la cordillera te atropella realmente la ves y es... No, y aparte en Hualtallarí, en Hualtallarí, ¿viste lo que es? Que es como que te abraza, te cobija. Exactamente. Yo digo lo mismo, la cordillera realmente te abraza y te abraza a 360 grados, porque es para donde mirás, está la cordillera, es una belleza. Nos enamoramos, nos enamoramos completamente de ese lugar y dijimos, bueno, acá, acá queremos nosotros tener nuestros viñedos, queremos plantar nuestros viñedos y el día de mañana queremos producir vino acá, en este lugar que es hermosísimo, único y mágico. Y bueno, así fue que en el 2008, en el 2008 compramos esta finca, en el 2012, ya te digo, con toda esta, estábamos completamente atravesados por esta, como te decía antes, por esta pasión, ¿no? De lo que es el mundo de la viticultura, queríamos tener algo en familia, algo con Nicolás, con mis hijos, conmigo, algo que nos represente como país y que podamos, obviamente, hacerlo en nuestro país y poder llevar nuestro país adentro de una botella de vino. Eso es, aparte, ¿sabes qué es re bonito? Porque, digamos, ustedes son una familia súper unida y el vino tiene que ver con tantas cosas, ¿no? No solamente que si es rico o si es feo, si te gusta o no te gusta, sino que tiene que ver con charlas, tiene que ver con reuniones, tiene que ver con unirse, con juntarse, con ese regalo. Totalmente, por eso yo digo que el vino, uno puede hacer un montón de cosas con el vino, uno puede inspirarse, viajar, como vos decís, dar amor, no sé, yo creo que el vino encierra un montón de cosas y no es solo lo que hay dentro, sino todo lo que hay detrás. Por eso yo digo que, por ahí, el viticultor, el ingeniero agrónomo, el enólogo, el que piensa la etiqueta, le pone todos sus pensamientos, su amor, su pasión, y entonces, bueno, está todo encerrado ahí adentro. Y son todas cosas lindas, todas cosas positivas. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Entonces yo creo que cuando uno descorcha un vino, sí se, o sea, yo creo que uno es vulnerable, no puede resistirse a la tentación de inspirarse. Tal cual, tal cual. Bueno, acá te están saludando, están saludando, sí, se están uniendo muchas personas y te van saludando. Hay algunas que me dicen monstruitos, porque te cuento, que yo todos los jueves tengo un programa de confesiones donde yo les digo monstruitas y monstruitos, ¿por qué me confiesan terribles cosas? Y saben que este segmento de 10 preguntas, hay 10 preguntas acá que son para vos, que te digo que la producción ha sido muy buena, Belén, yo te tengo que decir una cosa, ha sido muy buena la producción. Ay, yo quería que sean malos, yo quería que sean malos. Ah, ¿sí? Bueno, no hay problema, mirá que la producción puede cambiar el sobre rápido, ¿eh? No tengo problema, no tengo problema, enfrento, enfrento buenas, malas, todo. Me encantó, me encantó. Escuchame, Belén, ¿cómo se llevaron con Nicolás a la hora de, digamos, de decidir este vino sí, este vino no? Digo, porque una cosa es marido-mujer, otra cosa es decir, bueno, somos socios en esto, ¿y cómo hacemos para decir? ¿Se llevaron bien en eso, en ese proceso? La verdad es que nos llevamos re bien, porque en realidad pensamos igual en esto, ¿no? Obviamente en un montón de cosas, por supuesto que no, nos pensamos igual, tenemos diferencias, como cualquiera. Pero en esto sí, la verdad que siempre coincidimos en todo, hasta ahora, cuando tuvimos que decidir por las etiquetas decidimos, cuando tenemos que decidir para hacer un vino, por ejemplo, cuando se nos ocurrió hacer esto del Cabernet Frank, bueno, después te vas a dar. Claro que acá está. Acá está el Cabernet Frank y las etiquetas que recién las nombraste están buenas, porque son todo como a mano alzada. Sí, mirá, justamente el artista, porque es un artista que nos hace las etiquetas, es Dani Fabián, que vive ahí en la consulta, y la verdad que hace todo, es toda su letra, todo a mano alzada, son todos dibujos artesanales. Bueno, a mí me fascinan las etiquetas porque realmente interpretan lo que nosotros queríamos, lo que queríamos transmitir a través de los vinos. Que es esta analogía entre el potrero, el terroir, lo que es Argentina, y bueno, creo que él lo interpretó de manera excelente. Sí, y aparte las etiquetas de verdad es como que son cálidas, eso me genera a mí, es como que me genera mucha calidez. Y aparte, si las tocas tienen como cierta textura también, viste, que eso también es bonito. Y te voy a ser honesto, amo, amo Cabernet Franc. ¡Ah, qué bueno! Bueno, me alegro, me alegro, yo también amo Cabernet Franc. No, viste, crees que es lo más ese vino, o sea, de verdad te digo, o sea, me parece delicioso. Sí, sí, está muy bueno, es un vino, además yo creo que, bueno, es nuestra primera cosecha esta, ¿no? Entonces, como decimos, nos estamos conociendo realmente con el cepaje, porque lo plantamos en 2015, y bueno, recién hoy es la primera cosecha. El año pasado no estaba, lo probamos, y Bernardo, Bernardo Dozzi Bonillas, nuestro onólogo, dijo que todavía teníamos que esperar un poquito más. Y la verdad que hoy yo estoy muy contenta y muy satisfecha con el resultado que hemos obtenido con este Cabernet Franc Reserva. No, no, la verdad que delicioso. Les cuento a todas las que se han metido acá a escucharnos y a esta sección de las 10 preguntas de Ale, que después que terminemos el vivo, yo inmediatamente en mis historias voy a subir un sorteo, porque estas tres botellitas se las lleva alguien. Estas tres botellitas, esta de este Cabernet Franc Reserva que está lanzadito hace repoco, después tenemos también este Malbec Potrero, que es una maravilla también, con un asadito, qué rico con un asadito este. Buenísimo, buenísimo, espectacular. Y escúchame, y unos quesitos con este, con este Chardonnay de quesitos. Sí, qué rico, un sushi también, ¿por qué no? ¡Sushi! Tenés razón, un sushi qué rico. Ay, que me tenté, me parece que el delivery hoy... Un sashimi de salmón, ¡uh! ¡Uh! No olvidate, no olvidate, va como piña eso. Bueno, entonces me decías que, ¿ustedes vienen seguido para acá para...? Bueno, ahora obviamente que estamos todos encuarentenados, que no se puede, pero, digamos, ¿Nico venía seguido? Sí, sí, nosotros siempre que podemos vamos, o sea, yo obviamente viajo más seguido que él, porque, bueno, él estaba con esto de boca, y entonces no podía dejar. Pero, de todas maneras, cuando vivíamos en Italia, siempre que veníamos a Argentina, siempre íbamos a, siempre a Mendoza, o sea, veníamos, y por ahí veníamos, qué te digo yo, 20 días a Argentina, y nos íbamos 5 o 6 días a Mendoza, y yo he viajado, por supuesto, más veces que él, él tenía solo dos veces por año para viajar, yo podía viajar más, así que, sí, yo soy un poco como la que se ocupa del día a día, y él, por supuesto, está detrás de la bodega, detrás de las decisiones, detrás de los vinos, porque, bueno, es fanático del vino, le encanta, y sabe muchísimo. Y ahora puede tomar un poquito más, ¿viste? Porque cuando está jugando, es como que no, ¿viste? Tiene que cuidarse mucho más en eso. Bueno, ahí te están diciendo, ahí te está diciendo un amigo tuyo que dice que él tiene sushi, así que yo te diría que él puede hacer una visita. ¡Ah! ¡Pérate que no lo vi! ¡Que no lo vi! ¿Qué pasó? ¡Ah, hay sushi! Bueno, listo, entonces yo llevo vino, ya tengo vino, yo el vino lo tengo. Vos tenés vino, él tiene sushi y listo, ya está. Está, está el menú, está el menú hecho, me encantó, me encantó, me encantó. Entonces, bueno, escuchame, yo tengo 10 preguntas acá, no sé si te vas a animar o no te vas a animar. Por supuesto, yo estoy lista, pero re, re, re lista. Estás re lista. ¡Me encanta, me encanta el estudio! Escuchame una cosa, Belén, antes de leerte las preguntas. La gente las puede comprar online los vinos, ¿eh? Porque yo vi que pueden comprar online, ¿no? Sí, sí, ahí saluda mi amiga, China. Sí, los pueden comprar online desde nuestra página y sí, los vendemos, o sea, tocas el mapita en donde estás y te deriva directamente con nuestro distribuidor en la zona y eso está buenísimo porque te llegan enseguida, porque si sos de Rosario te los da el chico de Rosario y así. Entonces así respetamos a nuestros distribuidores para obviamente no pisarlos, porque vender desde la bodega nos parecía, en este momento sobre todo, nos parecía como que iba a impedir un poco el trabajo de ellos. Y no nos gustaba eso. Entonces sí, nosotros vendemos a través de ellos y está buenísimo porque, bueno, llega mucho más rápido el vino si lo tuviéramos que mandar desde Mendoza o desde Buenos Aires. Claro, tal cual, tal cual. ¿Y en algún momento piensan abrir la bodega al turismo? ¿O, digamos, una vez que pase todo esto y que el turista pueda visitar la bodega? Sí, seguro, sí, ¿no? Ya, nosotros todavía no tenemos nuestra bodega propia, tenemos el proyecto y obviamente es nuestro sueño mayor tener nuestra bodega con restaurante, con algunas habitaciones para también poder quedarse, así que sí, obviamente cuando esté todo listo, por supuesto vamos a abrirla al público, por supuesto. Por supuesto se puede ir a visitar el viniedo que está en Tupungato Wildlands, eso se puede ir a visitar, así que el que quiera. Ay, es de lindo aparte, Tupungato Wildlands es hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, empezamos con las 10 preguntas de Ale. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Vamos. Pregunta número 1. Esta es difícil porque te voy a poner un aprieto. Ah. ¿Malbec o Cabernet? ¿Tenés que decir una? Me pusiste, me pusiste en un aprieto realmente porque te digo, creo que hasta antes de que salga el Cabernet, mi vino preferido siempre había sido el potrero, el entry level. Porque me parece que es el vino que más representa lo que es el terror en Gualtallari. Es un vino fresco, como decía recién, que te podés comer con un asado, que podés comer también, no sé, con un quesito o por ahí con un grisín, me parece que es un vino que está buenísimo para todo. Y también para empezar a tomar vino está bueno ese vino también. Pero hoy te voy a decir Cabernet Frank, porque bueno, hoy estoy enamorada de Cabernet Frank. Sí, está bueno, somos dos. Bueno, vamos a la pregunta número dos. La pregunta número dos dice, en la cancha, ¿goleadora o directora técnica? No, goleadora. ¡Goladora! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Muy bien! Y acá te vuelvo a poner en telestay la pared, pero de una manera, digo, Argentina, Italia. ¿Qué elegís? Argentina. Ah, no te costó esa, no te costó. No, no, no me costó porque, porque te digo, viví 15 años en Italia y estoy enamorada de Italia, pero es mi segundo lugar. Si me decís mi segundo lugar, te digo Italia con los ojos cerrados, pero mi país y mi gente no tiene comparación. Perfecto, perfectísimo, perfectísimo. Vamos a la pregunta número cuatro. Tenés que elegir solo una cosa de las que te voy a nombrar que no te podrían faltar en una cuarentena. Es decir, ahora estás encerrada, tenés que elegir solamente una de estas cosas, solamente una. Iván, puedes elegir o vino, o chocolates, o televisión, o sexo. ¿Cuál de estas cuatro cosas no puede faltar? ¿En toda la cuarentena? Bueno, la cuarta, porque tú llames, es una tristeza. Claro, pero está bien, elegí sexo, pero después lo otro, acumulas ganas. No, claro, eso ya es una tristeza, una tristeza, como se dice. Pero bueno, o la cuarta o la tercera, no, o el vino o el sexo, sí, no. Vino el sexo, perfecto, dale. Perfecto, vamos a la pregunta cinco. Dice, para vos, mirá, seguimos hablando de sexo. Para vos, el sexo es más como, dos puntos, ¿Un complejo Malbec para disfrutar de asorbos? ¿O un fresco chardonnay para tomarlo libremente y sin stop? Sí, el chardonnay, totalmente. Me pongo de pie en este instante. ¡Bravo! Son muy buenas las preguntas, pero son muy buenas, así, tac, tac, me encanta. Bien, 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 es así, entonces así. Vamos a la pregunta número seis. ¿Un buen plato de pasta italiana o un tradicional asado argentino? Un plato de pasta italiana. ¡Qué rico, qué rico! ¿Cuál es la pasta que más te gustó allá, que dijiste? Amo la pasta italiana, me gusta mucho. Mirá, hay un plato, que no sé si lo conocés, que se llama cachotepe, que es un típico plato romano. No. Ay, es una pasta demasiado rica. Ahora, la última vez que tuvimos, que fue justo cuando estalló lo de la pandemia, nosotros estábamos en Italia, y creo que fui a Roma y me comí todos los días un cacho de pepe. Cacho de pepe es un espagueti casi siempre, o si no, un pet sepene, viste, que son esos que son más cortitos, y viene con una preparación que es pepe-pimienta, ¿no es cierto? Pepe-pimienta, y se hace como con clara de huevo, pimienta, y salteado. Y queda como una crema, que yo no... Maravilla, maravilla, maravilla. No, no, es que... Vos sabés que mirá, he ido tres veces, pero no probé nunca Cacho Pepe. La próxima vez, mi próxima vez en Italia, Cacho Pepe. Listo, listo, agendadísimo. Sin lugar a dudas. Ah, agendadísimo. Pregunta número siete. Dice, un recuerdo de tu niñez. Ya, ese que se te vino, ese. Ese que se te vino, ahí. Bueno, mira, la verdad es que los recuerdos de mi niñez son un montón. Tuve una niñez hermosa, y siempre digo, porque estoy agradecida por eso, y te digo, un recuerdo de mi niñez, mi papá en mi casa con la salamandra, mi mamá, y meternos con mis hermanas, que son dos, a contar cuentos al lado del fueguito este de la salamandra, con los colchones que nos llevábamos ahí al living para hacer esta fiesta, eso es un recuerdo hermoso que tengo, justamente en invierno. Qué lindo, ¿no? Qué lindo esos recuerdos. Viste que los recuerdos como que nos refrescan, ¿no? Yo amo, yo amo recordar. El otro día mi hija, yo tengo tres hijos. Bueno, mi hija, la más chica, que tiene doce años, me dijo, mamá. Son dos nenas y un nene, digamos, dos mujeres y un varón, ¿no? Sí, 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 son dos mujeres y un varón. Y la nena más chica, que tiene doce, me dijo, mami, si vos tuvieras que tener una máquina del tiempo, y tendrías que ir al futuro a ver cómo es tu futuro, o regresar al pasado a ver tu pasado. Le dije, no, pero al pasado, pero sin lugar a dudas. Yo amaría tener una máquina del tiempo para sentarme a admirar lo que fue todo mi pasado. Me encanta. Ah, bueno, mirá, quedate por ahí porque hay una pregunta enseguida, vas a ese lugar, vas a ese lugar. Vamos a la pregunta número ocho. La pregunta ocho dice, ¿el vino se sodea o no se sodea? Mira, eso es muy personal, y yo siempre digo, no hay que tener prejuicios con cómo se toma el vino. El vino se toma como uno quiere. Si uno lo quiere sodear, está espléndido y tómatelo sodeado. Si lo querés tomar a temperatura ambiente, tomate a temperatura ambiente. Yo te puedo aconsejar lo que a mí me parece, o lo que, bueno, lo que creo que el vino va a tener su mayor esplendor en aromas, en sentidos, en el gusto, pero vos lo podés tomar como quieras, porque si vos lo querés tomar con un hielo, o con un, como decir, sodeado, espléndido. Yo no, a mí me gusta. Bien, a vos te gusta puro. Me gusta puro. A mí me gusta puro. Acá dice, mirá, Glá dice, no, acá dice Glá Silione, no, como que no, no hay que ponerle soda, coincide con vos, mirá. Bueno, por eso yo digo, mirá, a mi papá le pone soda, ponele, y a mí me parece espléndido. Mientras que el vino es una bebida muy, muy, muy versátil, muy genuina, yo creo que hay que dar libre al bedrillo y que se tome como quiera. Sí, porque viste que también se le hizo, pecado mortal, dice Glá, pecado mortal. Pero viste que para mí se le hizo mucho mal al vino cuando se lo empezó a llenar de, digamos, de reglas, ¿no? Viste que hubo un momento que se lo llenó de reglas, tipo, el vino tinto se toma en tal copa, de esa manera, tenés que saber y entenderlo. No, alejó, alejó un montón, alejó un montón a la gente joven, alejó un montón a la gente que por ahí, o por ahí, hasta había gente que le daba vergüenza justamente ponerle soda, o no sé, o ponerle hielo a un vino, o por ahí tomarse, no sé, por decirte, un jardonea temperaturamente. Ay, no, es que yo no sé nada de vino. Y bueno, justamente hay que sacar ese prejuicio, no hay que saber de vino para tomar, hay que tomar y listo. Hay que tomar, tal cual, hay que tomar, coincido. Compartir, tomar, investigar, usar. Es que mirá, a ver, te podés abrir una botella de vino para vos solo y saliste una copa, pero no es lo mismo, para mí el vino es para compartir. Para mí el vino me invita a compartir. Estoy de acuerdo con vos, invita a compartir, invita a tener una linda charla, invita, como vos decías recién, las etiquetas, el vino para mí es calidez. Para mí el vino es calidez, no hay con qué darle, es como esa, te crea esa atmósfera cálida que vos querés, no sé, como vos decís, compartir con alguien, charlar, no sé, a mí me parece que el vino es fantástico. Sí, sí, absolutamente. Pregunta número nueve, y acá está. Esto tiene que ver con lo que decías recién. Si vos pudieses decir, puedo retroceder el tiempo, tenés una maquinita, ¿no? Y que decís, retrocedo, 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 me quedo acá, pongo pausa un ratito. ¿Qué digas? No te entiendo, ¿me quedo acá dónde? ¿Acá? ¿Vos retrocedes en tu vida? En tu vida tenés una maquinita del tiempo donde vos podés retroceder el tiempo. Entonces vas viendo tu vida, digamos, en retroceso. Llegás a un momento donde querés poner pausa, porque querés quedarte en ese instante. ¿Cuál es? La adolescencia, sin lugar a dudas, cuando iba a la secundaria. Mirá, sí. Sin lugar a dudas. Creo que fue el periodo de mayor libertad, felicidad, de no pensar en nada, absolutamente solo en divertirme, en ir a la escuela. Para mí fue, mi adolescencia fue, te decía antes, mi niñez fue hermosa. Ahora, la verdad que con mi familia estoy viviendo un periodo hermoso, gracias a Dios. Y creo que es justo para este momento, digamos, ¿no? Porque creo que uno va evolucionando y va teniendo otras cosas y le van gustando otras cosas, ¿no? Pero en ese periodo de la adolescencia, con esa libertad, con esa frescura, que después no la tenés aunque quieras, y aunque intentes, no, creo que ahí me quedaría, sí. Ahí te quedarías. ¿Te costó mucho irte a Italia? ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, ese instante, ¿no? Sí, no, no me costó. No, la verdad sinceramente no me costó. Yo soy, siempre me gustó mucho viajar y siempre pensé de chica en vivir en muchos lados. Y la verdad que siempre para mí pensar por ahí, si él se tenía, Nico se tenía que ir a otro club y todo, me parecía como algo lindo, como algo positivo, como conocer una nueva ciudad, conocer una nueva cultura. Finalmente estuvimos 15 años en Italia, obviamente en diferentes ciudades, pero siempre lo tomé como un nuevo camino a recorrer. Entonces, no me costó irme. Siempre, la verdad que era como la meta final, era regresar al país. Bien. Y cuando regresé, cuando tuve que regresar al país, medio como que dije, uh, no es que me costó, sino que al principio dije, regresar después de 15 años, más que nada por mis hijos, ¿no? Porque mis hijos todas las veces están. Pero cuando regresé, y siempre lo cuento a esto porque es lindo decirlo para que lo escuchen todos los argentinos, sentí una calidez del argentino que te juro que, o sea, yo venía un montón acá, pero obviamente no a vivir, venía de vacaciones. Y sentí esa calidez que dije, ay por Dios, estoy en casa, qué lindo es el argentino, qué linda gente que tenemos, qué calidez, que no la encontrás en ningún lado. Eso, vos sabés que, eso, y eso es que el italiano, digamos, no es de lo más frío de Europa, pero el italiano suele ser un poquito más cálido que el resto de los europeos, pero es verdad que el argentino es mucho más cálido. No tiene nada, no tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. Yo te digo que el italiano es cálido, sí, con respecto obviamente por ahí al inglés, o bueno, no sé. Claro, exacto. Cuando comparás. Exacto. Pero no tiene punto de comparación, el argentino tiene una cosa que no la encontrás en ningún lado del mundo, tiene un plus que te hace sentir en casa, y ¿sabés qué? Es un plus verdadero, no es falso, es verdadero, es esta cosa de que enseguida te sentís, no sé, en casa, como te digo. Seguro, seguro, sí, sí, tal cual. Bueno, para los que están metiéndose ahora y acaban de meterse, estoy hablando, estamos hablando con Belén, Belén Soler Valle, que ella es manager de vino de Potrero, unos vinos exquisitos que tengo acá atrás, y además es la mujer de Nicolás Burdizo, para los fanáticos del fútbol, Nicolás Burdizo, una eminencia en el fútbol, ella es la mujer y tiene una hermosa familia, estamos charlando, está contestando todas las preguntas, le queda una sola nada más. Belén te queda una sola, te queda una cosa, una sola y dice así, en casa, ¿quién descorcha la botella? ¿Nicolás o vos? Nicolás. Nicolás, el descorchador, aplauso para el Nico entonces, que se encarga de descorchar. Totalmente, totalmente, él es el encargado de descorchar la botella. Qué genial, Belén, genial. Belén, bueno, mirá, pasaste las 10 preguntas, Belén, excelente. Sí, sí, yo las pasé, si me querés hacer otras 10, acá estoy, lo te digo, ¿eh? No, vos estabas listísima, vos estabas listísima, la producción fue buena, fue buena, fue benevolente, porque son muy sexuales, son muy sexópatas, te digo los productores, son muy sexópatas y todo sexo, tienen acá clavada, viste, la idea. Sí, bueno, pero escuchame, con esta cuarentena, vos, está bien, dejadlo. Olvidate, con esta cuarentena yo te digo una cosa, toda la gente está kenchi, toda la gente está kenchi, Belén, vos porque ahí estás con Nico, qué sé yo, pero toda la gente está kenchi. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser lo que decís, es verdad. Sí, 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 te lo digo que sí. Si vos lo decís, será. Yo te lo digo, créeme, créeme. Bueno, Belén, escúchame, de una te digo que vamos a probar, yo ya los probé, pero la gente va a probar estos vinitos, estos vinos de Potrero, que están buenísimos, que es un proyecto tuyo y de Nicolás Burdizo, es un proyecto que está, que trabajaron junto a Nelólogo y acá tengo el machete, Bernardo Bossi Bonilla, vinitos de acá que tienen como su origen en Mendoza, en Gualtallarí, en ese lugar tan maravilloso. Bueno, todas las personas que están acá, atenti porque yo largo un concurso en breve, en breve en mis historias voy a largo un concurso y alguien se lleva estas tres botellitas de estos vinos. Buenísimo, buenísimo, Ale, buenísimo. Espero que les gusten, yo creo que sí, como decía antes, lo importante que tiene el vino es esto, que encierra un montón de cosas y un montón de pensamientos, de conceptos, de sentimientos, y está buenísimo poder descorcharlo y poder soñar, absorber, divagar, me parece que es una vía, sobre todo en esta cuarentena, como vos decías recién, es una vía espectacular para dejar volar un poquito la imaginación, salir un poco. Mirá, yo te hice una cosa, con la gente que está Kenchi, incentivar la imaginación con un vinito, pero ¿sabés cómo, Belén? Está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Belén, escuchame una cosa, vos sabés que te cuento antes de despedirte, te cuento una anécdota, me llamo a mi hermano, que es fanático del fútbol, le digo, mirá, voy a entrevistar a Belén, que es la mujer de Nicolás Urbizo. ¿Qué? Me dice, vos me estás cargando. Así que, de parte de mi hermano Maxi, le mando un abrazo enorme a Nico, porque lo admira profundamente, así te lo digo. Muchas gracias, muchas gracias, bueno. Es una pena que no está, si no le venía a hacer un saludo a tu hermano. Y se desmaya, y se desmaya, y se desmaya, mi hermano. Se desmaya, porque es fanático mal. Bueno, un beso enorme para tu hermano, divino. Buenísimo, Belén, Belén. Bueno, un placer enorme haberte entrevistado, haberte estudiado con vos. Felicitaciones por los vinos, exquisitos. Muchísimas gracias, lo aprecio muchísimo, porque tienen, como te decía antes, muchísimo trabajo atrás, muchísima pasión, muchísima dedicación, y es muy lindo que del otro lado, ya te digo, un experto, uno que no sabe nada, uno que recién empieza a tomar vino, o un interesado y un conocedor de vino como vos, te diga que están buenos. Es siempre un orgullo y es muy lindo, es una caricia para el corazón poder escuchar estas palabras. Así que te agradezco, tenés una buena onda total, me encanta cómo trabajás, me encanta tu onda, así que te felicito y les mando un beso enorme a todos los que estuvieron presentes en este vivo. Belén, un beso a vos, a Nico y a toda tu familia. Pásenlo hermoso, y bueno, yo sorté estos vinitos, pero a mí me queda un poquito de carne, Frank, esta noche, lo elimino. Buenísimo. Te mando un beso enorme, Belén. A disfrutar. Gracias por todo. Te mando un beso enorme. Gracias a vos, Ale, un besote enorme. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, pasó Belén, Belén, Saler Valle, justamente manager de vino del Potrero, vino de Potrero, un proyecto súper bonito que tiene junto a su marido, Nicolás Burbizo, el futbolista, jugador de boca, ha estado en la selección. Bueno, tiene un currículum futbolístico que el que sabe de fútbol lo admira profundamente, mi hermano, no sé, en cualquier momento me golpea la puerta. Escuchen, bueno, muchas gracias para todos los que se prendieron. Ale, pasame tu dire, si te llevo sushi, me dice Nicucho, ya te paso la dire, clavé sushi, pero me muero, me muero. Muchas gracias, Nico. Sí, ya te paso la dire. Bueno, gracias, Patri, gracias, Karen, gracias, Nico. Mirá a Nico Giorlando de Solé. ¿Cómo estás, Nico? Solé Carga Solar, síganlos, chicos, son unos capos. Tito Colombo, no sabes qué son estos vino, Tito. Oscarcito, guarden el vivo, obviamente, Oscarcito lo guardamos, pero de una. Picolina MZA. Glad, también gracias por participar. Luigi también se metió, Daniel, Mario, no pude leerlos todos. Chicos, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas los que participaron de este vivo. Conocimos los bonitos estos. Vinos de Potrero, ¿sí? De Belén Soler Valle y Nicolás Burdizo, de origen de acá, de Mendoza, de nuestra Mendoza, de nuestro Hualtallari. Ahora en un ratito subo una historia con un sorteo para ver si ustedes se llevan estos vinitos. Les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Y, bueno, nos veremos pronto. Acuérdense de que mañana... Acuérdense de que mañana... Mañana, a las 23 horas, por el Facebook de Canal 9 Televida, se vienen confesiones en vivo. No se lo pueden perder. Besos, los quiero. Chau.